¿Acaso no va a oír el que hizo el oído? Relájate, tranquilízate. No tiene que hacerte violencia, solamente no pensarlo. Solamente relajarte, poner la mente en neutro, en blanco. Y sentir la presencia de Dios como el aire que respiramos. Dios está aquí, Él lo ha prometido en su palabra, donde hayan dos más obligados en mi nombre, y estaré en medio de ellos. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Te invito a adorar a Dios. Que no es otra cosa que convencerte a ti mismo que Dios existe y está aquí. El contigo y el contigo. Y yo como sacerdote del día de antiguo voy a hablar con Él de parte de ustedes y de parte de mí. No te distraigo. Cierren la puerta, que nadie te distraiga. Papá Dios, a esta hora del día, le damos nuestra mente y nuestro corazón hacia ti. Para darte la gloria, el honor, el poder, la adoración que solo te mereces, que solo tú eres Dios. Reconocemos que no hay otro Dios fuera de ti. Él es el único Dios vivo y verdadero, que sí te vive siempre y vive para siempre, reino y Señor de nuestra vida. Feliz y Dios nos sentimos de ser cruzitos. Que todo Dios haya puesto los ojos en nosotros. Que haya puesto los ojos en nosotros y nos haya hecho cruzitos. Es una dicha, una felicidad grande para nosotros. Creo que tú existes. Si tú no existieras, yo tampoco existiría. Pues si yo existo es gracias a que alguien me hizo. Piense algo en el escudo. Hoy odio a Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Hoy odio a nuestros padres. Amiramos tu poder. Grande eres tú y haces maravillas. ¿Habrá alguien que pueda crear un sol como el que tú hiciste? Y hacer que se mantenga sin caerse donde está. ¿Habrá alguien que pueda ser unas estrellas, una luna como la que tú creaste? ¿Quién podrá construir una tierra de la nada, sacarla de la nada como tú lo hiciste? El universo entero nos guisa con poder. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente. Justo y heredero en tus caminos, oh reino de los siglos. ¿Quién no te dirá, Señor, y glorificará tu nombre? Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres tú y haces maravillas. Tú eres tú y haces maravillas. Pues a mí la mente y mi corazón es verás, Señor, que este instante me dedico para ti. Que mi mente y mi corazón están divididas hacia ti. Que te amo, que te adoro, que alabo y que me digo. Oh, soberano, Señor, aquí estoy, delante de tu nombre. Aquí estoy, aquí estoy, Señor, delante de tu nombre. Aquí estoy, no te distraigas, en tu presencia, adorándote, Jesús, adorándote, Jesús. Adorándote al Señor, adorándote, es convencente a ti mismo, que Dios es Dios y tu Padre. No se puede ver porque es un discípulo. Elante, el traiga, ponga la mente en negro, en blanco. Simplemente disfruta la presencia de Dios. Sienta que Él está aquí contigo y tú con Él. Aquí estoy, sé que me miras, sé que me conoces mi pensamiento, mi sentimiento. Aquí estoy, acá y como soy el Señor. Aquí estoy, aquí estoy, en tu presencia, adorándote, Jesús, adorándote, Jesús. Como se salió de tuyo, y te adoro, oh, Dios. Cuento con mis hermanos que han venido a adorar, a adorándote, a mí, Jesús. Yo lo conozco, conmigo, no hay otro, no hay otro Dios fuera de mí. Aquí estoy, mírame, Señor, he dejado todo, he venido a estar contigo. Aquí estoy, aquí estoy, en tu presencia, no me puedo ocultar de ti, Señor, no tengo nada. Por lo que tú has hecho, a ti atribuimos la gloria, solo a ti, Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos poder y majestad, santo eres, Señor. Señor, se mira, Señor, tu mente, mi corazón grande, como me siento feliz y orgulloso de estar delante de ti, oh, Dios, indisible, para todos los hermanos, santo eres, Señor, del cielo, del cielo, del cielo. A ti atribuimos poder y majestad, santo eres, Señor, santo eres, Señor. Tu me hagas elegido, tu sacerdote, Dios Santísimo, para representar a tu pueblo delante de ti, y a ti delante de tu pueblo. Pongo a tus manos, a todos estos hermanos que han venido de diversos lugares, a escuchar tu palabra, a ti delante de tu hombre, en la mente y el corazón de cada hombre de Dios, que nos alimenta. Y cada uno de estos hermanos se hace en terreno asperto, donde vas a ser sembrador de la sabiduría, a su terreno, a su terreno, donde nazca la palabra, y de fruto, fruto de tu vida de Dios. Señor Dios, que tu Espíritu Santo, obre en cada uno de nosotros. abrimos las puertas de nuestra mente y de nuestra gracia, para que el Espíritu Santo, obre. Oh Divino Espíritu de Dios, entregamos la dirección de nuestra vida. Gracias por estar aquí con nosotros. La presencia nos alegra, nos alegra, nos alegra, nos alegra, nos alegra. Amén. Amén. está presente, su Espíritu mora en nosotros mora en nosotros su Espíritu en pleno este lugar fíjate conmigo, Santo y Divino Espíritu Santo y Divino Espíritu destruye en mí destruye en mí toda pereza espiritual toda indiferencia toda duda todo miedo lléname plenamente lléname lléname de tu luz de tu saldría de tu paz de tu gozo de tu alegría a ti Divino Espíritu que eres Dios siempre nos acompaña a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los hijos de los hijos amén empezamos esta enseñanza en nombre de Padre, Cristo y Espíritu Santo a todos aquí tenemos hermanos que nos van a ayudar una mujer que trae una biblia ¿verdad? ah, y se vinieron a las de la y no nos dieron las oficinas uu, que biblia, uu, que biblia la mía no me la miren bien hermanos vamos a compartir yo quisiera eh, hoy compartir con ustedes un tema y después dar chance a preguntas y respuestas hay una carta que escribió San Pablo después de su conversión que es una carta eclesiológica suena bonito ¿verdad? eclesiológica es una carta sobre la iglesia ¿por qué es la iglesia? y yo quisiera hoy compartir con ustedes esta carta una carta de un hombre convertido que tiene una experiencia San Pablo ustedes han de saber que San Pablo era judío fue criado a los pies de Gamaliel un maestro de la ley del antiguo testamento conocedor de la sabedad de la cultura hariseo de aquellos que guardaban la ley a cabalidad la conocían se practicaban trataban de practicar los mandamientos y bien ellos se se gloriaban un hombre que amaba a Dios y por amor a Dios estaba decidido a hacer muchas cosas pero que no 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 sabía que Dios tenía planes de unir todos los pueblos tenía la mentalidad del antiguo testamento ¿cuál es la mentalidad del antiguo testamento? Dios tenía entre todos los pueblos del mundo un pueblo se llamaba el pueblo de Israel por eso se dividían dos grupos el pueblo judío pueblo creyente pueblo israelí y el otro grupo los paganos tenían los paganos los que la pertenece al pueblo israelí paganos Dios era el Dios de un pueblo viene Jesucristo y Jesucristo ya no dice que Dios es Dios de un solo pueblo sino que Dios es Dios de todos los pueblos una vez le preguntaba yo a un hermano que me dijo me dijo nos hablé me dijo Dios te bendiga le dije amén le dije ¿eres cristiano? le dijo si soy cristiano pero no soy cristiano católico le dije o sea usted no es católico le dije ¿me permite hacerte una pregunta? le dijo dime ¿esús fue católico? le digo no Jesús no fue católico le dije ¿sabe qué significa católico? universal ¿esús fue universal o fue solamente para un pueblo? le digo Jesús fue universal para todos ¿sabe qué significa católico? universal Jesús fue católico observe antes de venir Cristo el pueblo judío no era católico no era universal era solamente un pueblo los demás eran para más Jesús viene y abre el compás todos entonces ya Jesús es católico uníver de ahí voy a comenzar y esa experiencia no la tenía San Pablo San Pablo venía de un pueblo que no era católico no era universal era judío fue solo pueblo y cuando él tiene la experiencia de Jesús en el encuentro y en la conversión él aprende a golpes y se hace católico se hace universal y lo explica bellamente y ustedes me van a perdonar pero hoy me voy a comer delante de ustedes un caramelo y me lo voy a y si quiera que le dé la prueba le doy la prueba vamos a leer Efesios es la carta eclesiológica es la carta sobre la iglesia Efesios y me voy a comenzar a comerme este caramelo desde Efesios capítulo 2 vamos a irnos con el versículo del 12 en adelante tenganme paciencia carguen la biblia hoy no tengo a raro hoy me voy a ir despacio a comerme este caramelo Efesios capítulo 2 versículo 12 en adelante ahí los ayudantes agarra cada uno el micrófono y me ayuda este versículo 12 en adelante verán ustedes la explicación que da San Pablo de que Cristo es católico y porque la iglesia de Cristo tiene que ser católica aun cuando la palabra católica no aparezca en la Biblia por ningún lado pero saben que católico es un nivel santal en aquel tiempo no esperaban un mesías en aquel tiempo no esperaban un mesías los paganos está hablando de los paganos ellos no esperaban un mesías dale ¿quién era que esperaban un mesías? los judíos los paganos no dale no tenían parte en el pueblo de Israel ah era verdad se vea verdad que estaban divididos dos grupos uno los paganos que no esperaban un mesías y tampoco tenían parte del pueblo de Israel que era el segundo grupo el pueblo de Israel si esperaba un mesías era el segundo grupo y ellos eran el pueblo elegido ellos si tenían parte en la herencia de Dios siga y no les correspondían las alianzas de Dios ni sus promesas acaban de ver que en el antiguo tratamiento no existía la iglesia católica no era católico no era universal era un pueblito era una comunidad era el pueblo de Israel las dos tribus de Israel y los demás no tenían no esperaban un mesías no tenían parte en la herencia de Dios y escuchen algo más ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios observan Dios era única y exclusivamente para el pueblo de Israel esa era la mentalidad pero ahora pero ahora entonces ya viene el nuevo testamento pero ahora en Cristo Jesús en Cristo Jesús Cristo partió la historia en dos y vamos a ver si Cristo es católico o no Cristo en Cristo Jesús y por su sangre y por su sangre ustedes que estaban lejos ustedes que estaban lejos los paganos han venido a estar cerca han venido a estar cerca siga Él es nuestra paz Él es nuestra paz ahora escuchen que Cristo es católico como ha enviado Él es nuestra paz Él ha destruido el muro de separación el muro de separación ustedes lo entienden fácil aquí en Estados Unidos los mexicanos que quieren montarle un muro de separación el odio y de los dios no y de los y de los dos pueblos aquí aquí pongan la lupa y de los dos pueblos ¿cuál era el primero? judío no me ponlo judío ¿y el otro? paganos dos pueblos y de los dos pueblos ha hecho uno solo ha hecho uno solo pregunto Cristo ¿es católico o no es católico? de los dos pueblos ha hecho uno solo universal Él lo vino para un solo pueblo vino para los paganos vino para los judíos ya es un solo pueblo está diciendo San Pablo que San Pablo era judío y él tenía el conocimiento judío la tradición judía y él gracias a su conversión tuvo que aceptar que Jesucristo tumbó la barrera y de los dos pueblos hizo uno solo en su propia carne destruyó el sistema represivo de la ley antiguo testamento e hizo la paz reunió a los dos pueblos reunió a los dos pueblos en él dale creando de los dos un solo hombre nuevo creando de los dos un solo hombre nuevo a mí me gusta esta frase de San Pablo porque San Pablo dice un solo hombre nuevo de los dos pueblos lo reducía a un hombre y ustedes van a ver más adelante lo van a escuchar que ese hombre que hizo de los dos pueblos hizo uno solo Cristo en la cabeza y los demás son el pueblo ya lo van a ver sigue destruyó el odio en la cruz y habiendo hecho de los dos un solo pueblo un solo pueblo de los dos los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz sigue y no como evangelizador de la paz paz para ustedes que estaban lejos y paz para los judíos que estaban cerca y por él los dos pueblos llegamos al Padre en un mismo espíritu en un mismo espíritu no en varios espíritus sino en un mismo espíritu siga así pues ya no son extranjeros miren esto miren esto pongan la lupa y su braille ya no son los praganos ya no son extranjeros ni huéspedes a ver sino ciudadanos de la ciudad de los santos ustedes son de la casa de Dios ustedes son ciudadanos de los santos ustedes son de la casa de Dios de la familia de Dios observen ya entonces dice que no hay distinción entre el pueblo ya Dios tiene una familia ustedes ya son parte de una familia de los santos y de Dios una sola familia y ahora pongan cuidado como San Pablo va a definir esa familia como se construye esa familia como crece como se edifica como se consolida como se mantiene pongan cuidado sigan están cimentados en el edificio ahora esa familia de Dios está cimentado en el edificio cuyas bases son los apóstoles ahí deténganse escuchalo esa familia está cimentada sobre las bases de los apóstoles entonces Dios quiere una familia y esa familia tiene un fundamento los apóstoles por eso ustedes escuchan que la iglesia es apostólica porque los fundamentos tienen que estar son los apóstoles la gran familia de Dios Dios tiene una familia y la gran familia de Dios entonces tiene como fundamento los apóstoles observe fundamento de la familia de Dios los apóstoles que significa eso que si usted no centra la atención en lo que enseñaron los apóstoles que si usted no viene desde los apóstoles que si usted no trae la sucesión apostólica usted está saliendo de la familia de Dios porque la familia de Dios está sustentada sobre las bases de los apóstoles siga y profetas y profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús y cuya piedra angular es Cristo Jesús observe que los apóstoles no le quitan el puesto a Cristo ellos son fundamento ellos son base y no le quitan el puesto a Cristo Cristo es la piedra angular Cristo es piedra angular los apóstoles son piedras también base y ya van a ver ustedes que ustedes y yo también somos piedritas pongan cuidado en el se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo todo todo se va a formar un templo santo siga en el Señor en el Señor en el ustedes se van edificando se van edificando hasta hacer un santuario espiritual de Dios en el ustedes también se van edificando Cristo la piedra angular los apóstoles la piedra base y usted y yo piedritas los vamos edificando hasta lograr que lograr un santuario espiritual de Dios ven como lo va pintando San Pablo comenzó pueblos separados no universal no católico lo va llevando Cristo los une los vuelve unos sordos en la gran familia de Dios están fundamentados sobre los apóstoles y ahí vamos construyendo el edificio la iglesia de Dios siga la herencia de Dios es para todos los hombres ahí ahí cuando usted está sustentado sobre los apóstoles siendo escrito la piedra angular entonces ¿qué pasa? por eso yo la herencia de Dios es para todos los hombres universal la herencia de Dios es para todos los hombres siempre y cuando estén dentro de la familia de Dios sustentados en las bases que son los apóstoles sigan por eso yo Pablo el prisionero de Cristo por ustedes los no judíos seguramente han sabido de las gracias que Dios me concedió para bien de ustedes por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso aquí 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 escuchen esto esto es más importante que lo que te imaginas otra vez continuito que Dios si quiere ayúdenle ya para cambiar de voz dale el 3 el 3 el 3 1 por una revelación escuchen por una revelación a ver por una revelación significa que él no lo sabía él era judío él estaba antes de convertirse metido en la ley judía era del pueblo judío sobre un pueblo pero una revelación caminó damasco Dios lo agarra y por una revelación divina ¿qué pasa? me dio a conocer su proyecto misterioso me dio a conocer ¿qué? ¿qué? su proyecto yo quiero detenerme aquí hay un proyecto misterioso primero proyecto ¿saben lo que es un proyecto? ¿usted alguna vez ha tenido un proyecto? me voy a buscar una muchacha que sea así así casado no voy a tener tantos hijos yo quiero hacer proyecto ¿verdad? a veces no le dan un proyecto pero tenemos un proyecto pero dice aquí que a Pablo se le ha revelado se le ha mostrado el proyecto pero un proyecto misterioso a ver ¿de quién era el proyecto? de Dios Dios se lo reveló a Pablo y era un proyecto misterioso ¿y qué significa misterioso? que hay un misterio y misterio significa que no todos pueden comprenderlo sino que Dios lo tiene revelado hay un misterio ajá hay un proyecto ese proyecto es de Dios es misterioso pero Dios lo reveló ¿quieren saber cuál es ese proyecto? y ustedes lo van a ver ¿cuál es ese proyecto? los protestantes no saben cuál es el proyecto de Dios hoy ustedes van a ver cuál es el proyecto de Dios que es misterioso que se les reveló tal como acabo de exponérselo tal como acabo de exponérselo bien acaban de escuchar qué fue lo que puso que los paganos estaban lejos ahora están cerca que antes era solamente un pueblo ahora todos los pueblos pasan a ser uno y están fundamentados sobre base de los apotres fin con la piedra angular y ahí se crece la gran familia de Dios un edificio espiritual en pocas palabras según esto pueden apreciar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo el misterio de Cristo él tiene el conocimiento del misterio de Cristo ¿cómo le vean lo que sigue? este misterio no se no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados acaban de oír no fue revelado a los hombres en tiempos pasados porque antes era solo el pueblo de Israel ahora se abren con paz a Pablo se le revela eso no había sido revelado a hombres atrás tiempo atrás no había sido revelado pero ahora si se reveló pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles Dios se lo reveló a los apóstoles ¿cuál será ese misterio? todavía estamos con la cosa ¿cuál será ese misterio? Dios tenía un misterio y ahorita va a verlo ahorita va a ver que dice que lo tenía preparado desde antes de la creación del mundo ya verá dale y profetas que en Cristo Jesús los pueblos paganos son herederos forman un mismo pueblo ahí 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 el misterio que no había sido revelado que los pueblos paganos iban a formar un solo subrayo en la palabra cuerpo cuerpo un solo cuerpo y ahorita vamos a ver que es para Pablo el cuerpo ahorita lo vamos a escuchar no se me olvide van a subrayar la palabra cuerpo todo el misterio que Dios tenía escondido desde antes es que todo el mundo entero forme un solo cuerpo incluyendo los paganos y los judíos un solo cuerpo pero todavía no sabemos quien es el cuerpo como se le llama ese cuerpo no pegan dale y comparte la promesa esta es la buena nueva esta es la buena nueva dale de la que he llegado a ser ministro ah ha llegado a ser ministro de esa buena nueva y ustedes y yo también tenemos que ser ministros de esa nueva nueva dale sin mérito alguno mío pues Dios actuando en mí con poder me concedió esta gracia a mí el menor de todos los creyentes se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo y de esclarecer en que forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde siempre en Dios ahí está un proyecto un misterio pero ahora estaba escondido desde antes pero ahora se le dio a Pablo manifestar ese secreto abren la oreja porque viene a manifestar el secreto abran los oídos abran los ojos pongan la lupa ¿cuál es el misterio que se le reveló a San Pablo? un misterio escondido secreto pero proyecto desde antes de la creación del mundo dale ahí viene creador del universo creador del universo en adelante en adelante aquí viene el proyecto y Pablo lo va a expresar ahí en adelante ya saben el proyecto que Dios le reveló a Pablo antes de la creación del mundo en adelante ya conociendo el proyecto los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir mirando a la iglesia mirando a la iglesia entonces es un proyecto y este me va a decir ajá ¿y cuál es el proyecto? bueno que ahora todos los poderes incluso los de arriba podrán descubrir mirando a la iglesia eso es un proyecto de Dios estaba oculto y se manifestó podrán descubrir otra vez repítelo en adelante en adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir mirando a la iglesia ¿cuántas iglesias tiene Dios? ¿cómo sabemos que es una? mirando a la iglesia entonces si existe una iglesia no existe ajá mirando a la iglesia podrá descubrir ¿qué podrá descubrir? la multiforme sabiduría de Dios ese es el plan las muchas formas de la sabiduría de Dios se va a descubrir mirando a la iglesia es un proyecto Dios tenía un proyecto se lo reveló a San Pablo ahora en adelante el que quiera saber las muchas formas de la sabiduría de Dios tiene que mirar a la iglesia iglesia